Especial video numero 100 Como obtener 40 suscriptores diarios en tu canal de youtube de forma gratuita y legal Y bueno empecemos con el video Hola bisos youtube Hoy estamos en un nuevo video en el cual vamos a aprender a como obtener 40 suscriptores diarios en tu canal de youtube de forma gratuita y legal Así que bueno comencemos Les tengo que explicar algunas cosas antes Este metodo es legal si pero tiene algunas desventajas hacer esto La forma de hacerlo es haciendolo por sub por sub asi se llama Y es tu suscribiendote a un canal para que otros canales se suscriban a ti Y pues eso lo vamos a ir viendo en cada una de las paginas web que vamos a hacer hoy Porque es por medio de eso es por paginas web Y pues bueno es un metodo bastante facil Que te tomabas a lo mejor y por ahi los unos 15 minutos Y bueno vamos a empezar Y bueno antes de empezar las 3 paginas web Los 3 links los encuentran en la descripcion Asi que bueno la primera pagina web que usamos hoy es sub me now Y bueno en esta nosotros vamos a poder obtener 20 suscriptores al dia Y 30 suscripciones tenemos que hacer 30 suscripciones Es decir nos tenemos que suscribir a 30 canales Osea nosotros obtenemos 20 suscriptores y nos suscribimos a 30 canales No mas o menos esto tardaría a 15 de 4 a 8 minutos Yo estimaría que podría tardarse hasta 10 minutos Si es que tu internet no es muy rapido Esto es de manera gratuita y lo puedes hacer una vez al dia Cada 24 horas el reloj se acaba y ya la tienes que hacer Esto es una activacion manual Te va a parecer que tienes que suscribirte y luego continuar Suscribirte, continuar y asi Y pues es una manera muy facil de obtener suscriptores Y bueno el segundo La segunda pagina es jtpals Que te sirve para tambien hacer eso Solo que aqui solo puedes obtener 10 suscriptores Lo interesante de estas paginas es que obtienes 10 likes Esto es totalmente manual Lo haces desde esta pagina tambien Te suscribes a 10 canales y das 10 likes tambien Y bueno esto es una vez al dia tambien Y lo vas a hacer manualmente como ya lo dije Esta pagina es casi lo mismo que esta Estan de hecho unidas o pues aliadas Solo que en esta te tienes que suscribir a 20 canales Y darle like a 20 canales En este solo le tienes que dar like y suscribirte a 10 Y bueno chicos Ustedes para poder unirse a esto Y pues que obtengan suscriptores Ustedes le tienen que dar aqui a subscribe me now En esta parte de rocket subscribers Aqui a try it now Y bueno eso les va a enviar Y aqui tambien a try it now Y eso les va a enviar a la parte donde aparecen sus cuentas de google Le van a dar click en la cual Quieren obtener esos suscriptores Y bueno Ustedes van a empezar a hacer ese proceso De suscribirse a otros canales Y van a obtener tambien sus suscriptores En esas 24 horas que tienen Y bueno Porque les enseño esto Porque es un especial Era algo que descubrí hace poco Y porque pues es algo bastante chevere Yo no lo voy a hacer Porque tiene sobre todo ventajas Que si tu tienes un canal Y no tiene casi visitas Por ejemplo Estas empezando un canal Y la verdad Tienes como 20 visitas Que solo tu y tus amigos han hecho Pues Y empiezas a hacer este proceso De suscriptores No te va a servir de nada Porque igual Las ganancias Aparte Las ganancias de youtube Son por las visitas Y youtube Pues si les va a empezar A poner Tus videos A la gente Que se suscribe a tu canal O que hace este proceso De sub por sub Pero ellos no se van a interesar En tu contenido Porque solo Ya que solo se suscriben A tu canal Por este proceso Que pues hacen Así que Youtube va a empezar A identificar Que tu canal Solo obtiene suscriptores Pero no visitas Así que va a dejar De poner Tus videos Así en Las primeras No se Por ejemplo Si buscas un video tuyo A lo mejor Y no te va a aparecer ahí O te va a aparecer Hasta el final Porque youtube Ya sabe Que las personas Que se suscriben Casi no les interesa Tu contenido Así que pues Lo deja aparte Y los videos Los va a hacer De menor rango Además Otra cosa Que he descubierto Es que Bueno Estos pueden tener Errores Una vez Me comentó Una persona Que de hecho Me enseñó esto Que Él Un día Ya iba a llegar A los mil Suscriptores Y de repente Bajo a 700 Suscriptores Así Porque su página Que era esta Supals Tuvo unos errores Y se Desuscribieron Un buen De personas De su canal Y pues eso Le trajo Muchos problemas Y pues esas Son las desventajas De esto Que a veces Puede tener Problemas Las páginas web Y también Él me contaba Que algunos días No obtenía Sus 10 Suscriptores O 20 Suscriptores Que la página Le prometía Que solo obtenía No sé 5 O 8 O un número Así Y él Si se estaba Suscribiendo A los 30 Canales O a los 20 Canales Que tenía Que suscribirse Y bueno También hay Formas De hacer Esto Automáticamente Solo que es Pagando Y obteniendo Incluso hasta 80 Suscriptores Diarios Aquí Pagas 48 Dólares Pero pues yo Les recomendaría Que hicieran Este proceso Ya que es Gratis No tienes Que meter Dinero En una página Que pues No sé No sé si es confiable Y pues bueno Esas son mis Recomendaciones Para ustedes Si es que Quieren Activar esto Que obtengan Y suban De visitas Que aumenten Sus visitas Con videos Interesantes Para que No se vea Tanta la diferencia Entre suscriptores Y visitas Si me entienden Y pues Algo que si he visto De esta página Es que Si tu tienes Por ejemplo 20 visitas Y vas a hacer Un proceso En el cual vas a obtener 40 suscriptores Ya La página web No te lo va a dejar hacer Ya que no puedes tener Más Suscriptores Que visitas Así que No te va a dejar Hacer el proceso Hasta que obtengas Esas 40 visitas Necesarias Para tener Sus 40 suscriptores Así que por eso Les recomiendo Que aumenten Sus visitas Si quieren hacer Este proceso Y bueno chicos Este era el especial Esto era lo que Les traje Traía para hoy Ya se que hable Muchísimo Pero es información Que les va a servir Sobre este método Que es Super importante Y si no la escucharon Regresen el video Porque a lo mejor Y tienen un problema Con estas páginas Y pues Se quejan Y todo eso Y mejor Vean todo el video Para que escuchen bien Incluso testimonios De gente Que ha usado Esto Así que bueno chicos Espero que les haya gustado El video Espero que les haya servido Dejen su like Y recuerden Que los links De las 3 páginas Que usamos hoy Los tienen En la descripción Se vienen más cosas Para el canal Como la página De Facebook Que voy a crear Pronto Y bueno Les estaré avisando Cuando se cree También quiero hacer Emisiones en directo También quiero Hacer Copilaciones O más bien Ayudas O Videos Con otros youtubers Y estoy hablando De eso Con otros youtubers A ver si quieren Ayudarme Y pues bueno Nos vemos a la próxima Dejen su like Suscripción En todos mis videos Siguientes Bueno Solo su like Ya que su suscripción Ya debe estar ahí Y bueno Nos vemos a la próxima Gracias por todo chicos Adiós Chau 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 Chau